Bueno, vamos a pasar a Barranquilla, que es la ciudad, mejor dicho, la capital del Caribe colombiano. Bueno, miren, voy a mencionarles unas personas que son desconocidas, porque este ejercicio se trata de... Perdón, Manuel, parece que el maestro Rosín tiene una pregunta que hacer o un comentario que hacer. El maestro Portacio tiene otra lección. Gracias, gracias, Lely. No, era lo siguiente. Ya te vas a pasar a otro tópico, que es Barranquilla. Yo quería destacar, hijo de Víctor Navas. Decía Mañe que ellos no habían grabado. Sí, pero Guillermo Navas se consiguió las partituras de unas dos composiciones, dos danzones de Víctor Navas, y me las dio a mí, y yo grabé esos dos temas, de modo que no se perdieron del todo. Todavía los conservamos, lo hicimos con la orquesta, y debe aparecer, pues, lógicamente, nosotros nos iremos y quedará en la historia de que esa música que hizo Víctor Navas no se perdió. Ah, bueno, no sabía, pero buen aporte, Ronnie, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a Barranquilla, porque en Barranquilla es una ciudad donde siempre ha habido música tropical. Voy a mencionar al maestro Pedro Rolón Comas. Este es el abuelo de un amigo de nosotros que vive en Cali. Yo creo que Isidoro lo conoce. Orlando Montenegro. Orlando Montenegro, sí. Este señor fue, digamos, como formador de muchos músicos, entre ellos Pacho Galán. Sí. Sobre todo en el municipio de Soledad. Soledad, sí. Bueno, entonces, miren, otro señor que también influyó en la música tropical fue Gallazpá, ¿no? Aunque ellos tenían banda, pero ellos impulsaron ese movimiento tropical, ¿no? Otro compositor que también fue académico y popular, Cipriano Guerrero, que casi... Entonces, miren, en la costa también se cultivó la música andina, colombiana. Y en la costa se vestían con saco y con corbata. Sí, mira, Manuel, los restos de Cipriano Guerrero Basanta están en el Cementerio Universal de Barranquilla. Y sobre Gallazpá, Gallazpá tocaba afuera de la iglesia de San Roque. Todos los días después de las seis de la tarde tocaba porros. Eran alrededor de unos siete elementos que conformaba el grupo de banda de Gallazpá. Eso es. Muy bien, muy bien. Pero lo que quiero decir es que hay que resaltar a estos compositores y cultores porque casi nadie los menciona, ¿no? Sí, sí, sí. Y no fueron como precursores de esto. Otros, miren, Alejandro Barranco, ¿no? Que fue el padre genético de Nelson Pinedo. Fue un gran compositor. Otros maestros que casi nadie menciona. Julio Ojito, el papá de Juventino Ojito. Ustedes lo conocen. Víctor Vargas. Este es el papá. Cándido Ojeda, el papá de Tejeda. De Arnold. Arnold. Arnold Tejeda. Eran amigos, sí. Sí. Bueno, Rafael Acosta, gran maestro. Sí, ellos fueron formadores de los grandes cultores que conocemos. Entonces hay que mencionarlo. En Barranquilla, en 1927, se fundó la orquesta Barranquilla Jazz Band, pero paradójicamente la fundó, la dirigió un maestro boyacense, Luis Felipe Sosa. Bueno, muy bueno. Boyacario, grandes músicos que estuvieron en el Caribe y fueron impulsores. Por eso yo llamo esto músicas colombianas, no solamente del Caribe colombiano. Entonces esta agrupación rompió el esquema de los formatos pequeños que les mencioné, como las liras, las murgas, estudiantinas, etcétera, y conformaron una agrupación tipo Jazz Band. Sí. Entonces, bueno. Algo importante fue que hubo un ingeniero electrónico, no sé cómo se menciona, alias Pellet o Pellet. 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 Y ahí pues empezaron a difundir la música, ¿no? Y hubo otro gran personaje que era de Curaçao, que fue un gran pianista y un gran compositor, maestro... Envisto de Lima. Fue un gran investigador de las músicas tradicionales. Creo que publicó textos de las músicas de ese entonces. Tiene un libro, sí. Sí, tiene un texto muy interesante de esa época. Pero él también le jalaba a lo clásico, que llamamos, ¿no? Entonces, trabajó en la... O sea, tenía su orquesta de planta en esa... Sí, él hablaba muy mal de la música que teníamos, porque él, pues, lógicamente, era de... ¿De qué parte era? Curaçao. Curaçao. Y él, en un principio, habló muy mal de la música que estábamos interpretando, pero se fue acomodando. Él siempre hizo lo clásico hasta que ya comenzó también a meterse con pequeños porros y salió adelante. Bueno, muy bien. Entonces, empezaron a importar discos un empresario venezolano, Ezequiel Rosado y Emilio Velasco, ¿no? De la RCA, que empezaron a traer música del Gran Caribe. Por eso ustedes ven que Barranquilla es una ciudad salsera, pues, que ahora llaman... Porque llegaron discos del trío Matamoros, Cesteto Habanero, Cesteto Nacional, Ignacio Piñeiro, todas esas agrupaciones. Entonces, en Barranquilla empezaron a escuchar boleros, danzones, zones, guarachas. ¿Sí? Entonces, pues, por eso nosotros vemos que los picos y todo eso... Yo, por ejemplo, de niño que estaba en Santa Marta, escuchaba a Daniel Santo, la sonora, pero por Barranquilla. Barranquilla siempre ha sido una ciudad que ha impulsado la música tropical. Mañe, ahí, sobre Emilio Velasco, él tenía, ahí cerca al tía de Barranquilla, tenía una casa fotográfica. Era la casa más solicitada por la foto. Y ahí mismo vendía los discos. Él se encargaba de vender ahí mismo. La gente iba a comprar los discos allí de 78. Yo no conocí eso, pero sé que hubo un almacén Eros. No sé si ustedes lo conocieron, no lo sé. Este se llamaba La Foto Velasco. Eso. Entonces se empezaron a popularizar los gramófonos y las vitrolas. Entonces ya había más acceso a escuchar la música, ¿no? Entonces, bueno, pues por los traganíqueles y los números que estaban de moda, pues quién ha escuchado el manicero, el son de la loma, suavecito, entre otros, ¿no? Era la época. Bueno, entonces, en 1931 hubo un panameño que se quedó y dirigió la orquesta Jazz Band Atlántico, Barranquilla, y empezaron a surgir las agrupaciones de ese formato. Pero hubo una muy importante, que fue la orquesta Jazz Band Sosa, porque ahí pasaron grandes músicos. Hubo un músico italiano que fue Pedro Viaba Ramponi. Este fue un músico clásico italiano, ¿sí? Se quedó por una circunstancia que no quiero mencionar ahora, por un barco, etcétera, un viaje. Pero bueno, este señor ayudó a impulsar la llamada música clásica, pero también la música popular del Caribe. Entonces, esta agrupación, miren aquí, ya tiene formato Jazz Band. Ahí estuvo Paco Galán y Antonio María Peñalosa, entre otros. Sí, señor. Otro, pues, fue el maestro Luis Antonio Mesa, que ustedes conocieron. Nelson García, que fue un gran jazzista, pero gran. Bueno, Guido Perlas, también fue otro italiano, trombonista, que ustedes conocieron. Entonces, esta fue como la orquesta, mejor dicho, que en Barranquilla dio la pausa para ese movimiento Jazz Bandístico, ¿no? Mírenlo aquí, Pedro Viaba, gran, gran, gran. Músico, pues, más de formación académica, ¿no? Pero y de coros y esas cosas. O sea, Barranquilla le debe mucho a este señor y los músicos también, que se formaron con él. Porque él impulsó la música popular. Miren a quién ayudó él, a Cipriano Guerrero, a Nielson García y al mismo, al que les dije de Cartagena, a Adolfo Mejía. Él los orientó para que hicieran obras clásicas, pero con motivos costeños. Por eso les digo que a este señor hay que... Bueno, hubo un acontecimiento importante, ¿sí? Manuel, disculpa, las personas, yo quiero, tengo una inquietud. Las personas, digamos, los músicos que querían aprender, pero conectarse con la música de la costa atlántica, esas personas, cómo obtenían su conocimiento, dónde aprendían, quiénes fueron sus maestros, y como no habían academias, cómo hacían, cuál era el recurso al que ellos recurrían para aprender la música popular. Sí, mira, Maestro Manuel, Maestro Manuel, me uno a la inquietud de Isidoro, Manuel María Peñalosa y su ópera del Mondongo. No, era Peñaranda, Peñaranda. Peñaranda, claro. Pero en este momento, ¿por qué no lo hemos todavía conectado? Pensando en lo que Isidoro nos está preguntando. Bueno, voy a responderle rápidamente, porque eso, nos faltan muchos compositores por ver. Bueno, mire, la formación musical es o académica o autodidacta o empírica, por observación, etcétera. Muchos músicos transcribían, ya saben qué es transcribir, o sea, escuchar y copiar. Eso siempre ha sido un método para todos los músicos en el mundo, ¿no? Otros importaban métodos de Estados Unidos, libros, textos, y aprendían orquestación. Pero otros también tuvieron formación presencial. En este caso, Pedro Viaba y Guido Perla fueron formadores de teoría musical, de solfeo, de cómo hacer un arreglo, etcétera. Entonces, eso de forma... Ahora, ya la parte rítmica sí la aprendían escuchando, ¿no? Escuchando en la calle, porque esa música no era objeto de estudio académico, el porro, el mapalé, esas cosas, ¿no? No, ellos tenían que escuchar de la tradición de la gente que llegaba de los pueblos, porque esa música es más rural que urbana. Sí. Los golpes, ritmo percusivos. Pero la parte rítmica y armónica sí la estudiaron con italianos, ¿sí? Y con maestros formados, sobre todo en Europa. Bueno, entonces, voy a seguir porque el tema es muy largo y creo que voy un poquito colgado, pero ahí vamos. Algo importante que impactó fue la llegada del trío Matamoros a Colombia. Entonces, todos conocemos el trío, ¿sí? Llegaron a Barranquilla, Cartagena, Medellín y aquí en Bogotá. Eso causó impacto. Vamos a escuchar un son de Miguel Matamoros y ya les voy a decir una cosita. ¿Sí? Escuchen. No, 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 no. Bueno, lo que quiero resaltar aquí es que este trío influenció a lo que llaman música vallenata en guitarra. Entonces, si ustedes escuchan a Guillermo Buitrago, por ejemplo. Este es un bonito cantar, bonito cantar, que voy a decir con un amigo, porque lo quiero entusiasmar, lo quiero entusiasmar, pa' que beba conmigo. Este acompañamiento guitarrístico fue influenciado sobre todo por los estetos, pero más por el trío Matamoros. Entonces, la música que llamamos vallenata en guitarra, que después tomó Bobea, el trío del dueto de Portiche y Valencia, todo eso, eso fue influenciado por la música cubana. Pero entonces hay un aporte bueno, por ejemplo, de Bobea y sus vallenatos, y es como, y también con Buitrago, y es que a cambio de las maracas y de las claves, metieron la huacharaca. Chacharaca, correcto, correcto, así es. Pero la influencia de esa música cubana en la música tropical de nosotros es evidente. Sí, 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 así es, así es. Por eso es que hay que conocer el contexto de la música del Gran Caribe, la norteamericana, para conocer la música tropical de nosotros. Bueno, entonces, miren lo que les comentaba, miren. A comienzos de los años 30, sí, la A número 1, entonces se presentó en un club social de Barranquilla. ¿Quiénes fueron? Damien Lemaitre y Nick de Subiría, que eran personas de alta alcurnia de la sociedad cartagenera. Ellos llevaron el porro bolivarense y la sociedad los aceptó. Eso es algo importante. Entonces, bueno, resulta que en un viaje que aquí se celebró los 400 años de la Fundación de Santa Fe de Bogotá, no recuerdo. Sí. Entonces, invitaron a la orquesta de Luis Felipe Sosa, vinieron por el río Magdalena, esos vapores. Este señor de regreso falleció de un paro cardíaco. Entonces, bueno, pues entonces tomó la dirección Guido Perla, que era un trombonista, ¿no? Ahí ya había rivalidad con Peñalosa, porque ustedes saben que el maestro Peñalosa, quien entrevisté dos veces, era de un temperamento muy fuerte. En fin, eso pasa en muchos grupos, ¿no? Entonces, de esta agrupación de Luis Felipe Sosa, surge una orquesta que fue insignia en Barranquilla, la Orquesta Emisora Atlántico Jazz Band. ¿Ve? Esta agrupación ya tiene características de formato Jazz Band. Y ellos sí tocaban estándares de música norteamericana que importaban las partituras, o también hacían adaptaciones de música, lo que llamamos música americana. Bueno, ustedes saben dónde queda el Paseo Bolívar en Barranquilla, en el segundo piso, eso quedaba ahí y ellos ensayaban y tocaban ahí todos los días. Miren la nómina, Pacho Galán, que ya venía de la Sosa, ya traía escuela, porque Pacho fue un genio. Pacho tenía casi que oreja absoluta. Peñalosa, que era del banco de plato, pero que se metió en Barranquilla y se formó. Aquí en Bogotá llegó en 1940, más adelante les digo. Adolfo Moncadas, es el papá de un maestro que hay en Barranquilla, pianista. Adolfo? Moncada, bueno. Sí. Bueno, Nelson García, que les comentaba que fue un jazzista tremendo. Muñecón Acosta, que fue de los grandes saxofonistas que hemos tenido en Colombia. Manuel Cervantes, un trompetista fuera de serie. Julio Burgos, que estuvo con Orquesta de Lucho, el pianista Luis Alfonso Mesa. Castillita, que fue un gran cantante que murió en Estados Unidos, ustedes lo conocieron. Este es Amario Alberto Alzamora, cantante buenísimo. Jaime García, Mariano Hernández, Marcial Marchena, se los recomiendo. Un trompetista espectacular. Marcus Gil, que es un panameño que falleció hace poco, que estuvo aquí en Bogotá también. Nicolás Cervantes, un baterista fuera de serie. Quiero decirte lo siguiente, Mañe. Esa chica que está ahí es Zoraida Marrero. Ella cubana, sí, cantó también. Esta que ven aquí es Guido Perla, mírenlo acá. Sí, el que está con el trombón, sí. Rosny, ¿por qué Zoraida Marrero fue a dar a la emisora Atlántico? Sí, ahí no sé, ahí no sé. Fue invitada, fue invitada. Ella no fue de planta, sino fue invitada. Ah, no fue de planta. Pero mira, qué interesante ver. Sí, duró bastante, duró bastante tiempo. Duró bastante tiempo. Oiga, yo hice cuatro programas de esta orquesta. Yo me quedé sorprendido porque ellos tocaban mejor mambo y mejor descarga que cualquier grupo cubano. ¿En serio? Pero pensar, o sea, la música cubana y la música antillana a ellos les sonaba... Esa es la diferencia que hay entre las orquestas de aquí, de Colombia y las de allá de Cuba. Resulta que nosotros sí sabemos interpretar muy bien un mambo, un son, cualquiera de esos cubanos. Pero ellos, cuando se meten con el porro nuestro, el mericumbe, no pueden. Rosny, una muestra de eso fue Nelson Pinedo cuando llevó el porro a la sonora matancera. Nunca interpretó el porro de la misma manera. Ustedes toquen como quieran que yo lo hago como porro. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de esta agrupación. Luis Carlos Meijer. Castiguita. Bueno, este que escuchaban ahí, al principio fue el rey del porro, Luis Carlos Meijer. Y el segundo era Peñaranda, José María Peñaranda. Ah, sí, 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 sí. Sí, Peñaranda, sí. Ese era la orquesta emisora Atlántico. Sí, sí. Bueno, entonces... Maestro Manuel. Sí, adelante. Hacemos una pausa. Sí. Y nos encanta. Sabemos que ya metimos aquí al maestro Portacio para tenerlo aquí como un cotertulio. Nos gustaría que con la guitarra clásica del maestro Manuel nos interpretaran ustedes ahora, por favor, antes de concluir esta primera parte, el tema que ustedes consideren más representativo del Caribe colombiano. Bueno. No nos digan nada. Comiencen a cantar y a tocar. Sí. Usted cante y usted suene. Sí, bueno, pero antes de seguir, yo quisiera consultarme. Yo les dije en principio que este es un tema largo, apenas vamos por la mitad. ¿Hay tiempo para seguir? Tenemos hora y media. Ah, bueno, bueno, bueno. Nosotros, no nosotros, nosotros hoy hemos extendido media hora a lo que habitualmente hacemos. Ah, ok, ok, ok. Porque fuera por mí hasta la una de la mañana y ustedes mandan a la fría. Ah, ok. Pero el tema es, el tema es el público y lo que nos han mandado acá por el interno. Entonces, lo que vamos a hacer en el segundo espacio, que realmente, no sé qué piensas tú, Isidoro, como codirector de nuestro espacio, esta disertación de Manuel, magnífica. Sí, sí. Y, ciertamente, nos ha dejado sin pregunta. Mira, él tiene tantos conocimientos de esto que ya uno quisiera como decirle a Manuel, tome la palabra, trépese en ella, trépese en ella y haga lo que quiera, ¿cierto? Así será el otro. Así será el segundo. Oye, mira. Vamos por el especial de dos horas. Leslie, Leslie, un tema que, o un personaje que se nos fue, lo atropelló un carro y fue el Negrito Barrios. El Negrito Barrios era de Barranquilla o de Cartagena, creo que de Cartagena. Y ese Negrito Barrios también llegó lejos, cantó hasta con la Villa Caracas hoy. Y él compuso un tema, aquí lo hago por red, no sé si estamos afinados. Adelante, adelante, Rami. Mejor adelante. Manuel, síguelo, síguelo, Manuel, síguelo. Que no te da dolor, que no te da dolor, que no te da dolor, dejarme aquí solito. Mañana que te vayas, mañana que te vayas, mañana que te vayas, me quedaré solito. Mañana que te vayas, mañana que te vayas, mañana que te vayas, me quedaré solito. Que no te da dolor, ay, que no te da dolor, que no te da dolor, sabiendo que te quiero. que no te da dolor, que no te da dolor sabiendo que te quiero mañana que te vayas, mañana que te vayas, mañana que te vayas seré tu compañero mañana que te vayas, mañana que te vayas, mañana que te vayas seré tu compañero ahí está Matamoros mi tío Maestro Manuel, Maestro Portacio los tendremos aquí como invitados especiales en esta su casa el encuentro cultural para Isidoro Corquí para mí, siempre un espacio de reivindicación no solamente del Caribe sino de la magia, de las músicas y la conexión de lo que nos hermana en estos bellos aires y esta recordación siempre en el ayer, el hoy y el mañana Maestro Manuel Maestro Portacio, en su casa siempre y gracias por haber estado con nosotros hoy y esperamos la siguiente misión para concluir en la historia musical del Caribe colombiano Manuel ha sido muy grato para mí haber compartido contigo igualmente con Rosny con Rosny nos conocemos hace una buena cantidad de años y la verdad hemos tenido ocasión de compartir en Medellín, en Tertulias allá en el Club Sonora Matancera hasta en Barranquilla nos encontramos una vez sí, sí, así es y en Caicedonia también hay en Caicedonia, sí señor de manera que hemos tenido ocasión de compartir la verdad Manuel excelente tu charla el grado de conocimiento que tienes de pues de la música colombiana de manera que esto como se como dijo Leslie pues esto da para para cortarle más a esta tela ¿cierto? de manera que eso es lo que vamos a vamos a hacer más adelante ¿no? para nosotros esta noche en el encuentro cultural mil gracias por su siempre atención bueno muy amable gracias un abrazo para todos bueno Manuel feliz noche Rosli feliz noche gracias Corquini gracias a Leslie bueno gracias gracias un abrazo listo Leslie un abrazo bueno nos vemos pronto nos volvemos a ver muy bueno lo que hiciste buenísimo gracias gracias faltaron personas por no sé quiénes se integraron quiénes estuvieron ahí estuvo lo que estuvimos estuvimos por acá mándanos tu número por el interno para llamarte ahorita y ponernos de acuerdo en unas cositas ahí está bien estuvo Yesid Royer le mando un fuerte abrazo porque este es mi gran amigo que me surte de música a Trin Mejía también yo iba a hablar más adelante sobre el maestro Mejía Román pero bueno no dio tiempo no te preocupes que tendremos más tiempo que vida saludos al maestro Álvaro Suescún que lo veo por ahí Sí, sí, bueno Sí bueno a todos los que nos gracias maestro bueno un abrazo para todos excelente tremenda exhibición nuestra historia nos ha dado felicitaciones gracias maestro usted que me hizo un contacto una vez con con Estercita Forero creo excelente encuentro cultural ayer hoy y el mañana para la semana y el mañana no nos ha dado